¿Cómo está? Buen día, si me das el nombre de su cargo. Claro que sí, Marilín Ballesteros, regidora de Gobernación. Marilín, un día muy importante, muchas actividades este día aquí en Palacio Municipal. Bueno, pues más que nada y prácticamente el tema de la reapertura de comercios y buscar, estamos teniendo capacitación con todo el personal del ayuntamiento para que a partir del día lunes se puedan ya reaperturar los comercios que decidieron hacerlo así. ¿Las medidas de prevención que tenemos que tomar? Nosotros tenemos protocolos, tenemos 15 diferentes protocolos según el ámbito y el rubro de cada lugar y de cada espacio. ¿Esto lo tienen que aplicar los comerciantes? Sí, claro, lo tienen que aplicar para que podamos trabajar con salud y que también ellos puedan reaperturar el tema de su economía. ¿El que no acate esas órdenes habrá sanción o qué pasa aquí? Bueno, se les va a tomar en cuenta, somos ahorita un poco indigentes y la verdad es que lo que queremos hacer más bien es que se concienticen las personas. O sea, no se trata de castigos, no se trata de multas, no queremos tampoco inmovilizar, pero sí se tienen que acatar los protocolos que ya son normativos porque pasaron ya por Cabildo. Entonces, se tiene que hacer uso de este protocolo por el bien de todos los tes y tecos. ¿La gente tendrá que entrar a los mercados con cubrebocas, todo esto? A todos, mercados, comercios, centros comerciales, a todos los lugares tienen que ir con cubrebocas, en lugares donde haya más de 10 personas se les tiene que tomar la temperatura. Como te repito, ya vienen en los protocolos, que es lo que cada quien tiene que hacer, se les va a entregar a cada uno de los comerciantes. ¿En este caso, si el gobierno federal dictara otra medida más fuerte, esto vendría a modificar todo esto? Claro, en todos los protocolos al final dice, salvo algún cambio que pudiera haber con el tema de salud, por el tema de COVID. O sea, si haya alguna situación que nos altere o que cambie, pues obviamente todo se vuelve a reestructurar. Esto es, lo estamos haciendo a como nos está yendo en este momento. No sabemos después qué es lo que vaya a pasar, ni a nivel estatal, ni a nivel federal y municipal. ¿Cuál sería la invitación a la gente que nos vea a traer este medio? Pues que seamos muy conscientes, a ver, saber que no se ha terminado ni mucho menos la pandemia. La reapertura de locales no quiere decir que el problema esté solucionado para nada. No sabemos que todavía sigue a nivel mundial. Que seamos muy conscientes que con lo mismo salgamos si tenemos necesidad de salir a comprarlo. Que no salgan personas mayores de edad. Que no salgan personas que tengan un problema crónico de salud que las pueda afectar como la diabetes, la hipertensión, obesidad, las personas, las mujeres embarazadas. Que no lo hagan, que cuiden a sus niños. Eso es lo que nosotros como gobierno estamos tratando de que la gente concientice. Que a pesar de que se va a abrir, pues no quiere decir que ya el problema está terminado, ni mucho menos. ¿Hemos tenido muchos comentarios en el noticiero acerca de que si la persona que llegue a ser sorprendida va con el hoy no circula porque venga de fuera y no sepa, ¿será inmovilizada la unidad y le cobrará nunca? No, para nada. El presidente lo dijo así, el gobernador también. Bueno, a lo mejor se les tenga que llamar la atención, tengan que hacer algún tipo de situación. Pero la policía en sí, municipal, nada más les está requiriendo, ¿no? Creo que sí tenemos que obedecer con el hoy no circula hasta que lo diga el Estado. Pero no le quiten la autoridad. Es un mandato estatal. Pero no le quiten la autoridad. Hasta el momento no. Se les ha hecho la recomendación de no hacer. Ok, gracias.